Hola a todos Sean bienvenidos A Notinaranja Bueno, Blue, acabamos de hablar hoy Anju, ¿no te has leído el guión? Sí Ay, Anju, vamos a hablar de nuestra sección Ah, claro Explicamos esta sección, ¿recuerdas? Hola, ah No, Anju, no Ya saludamos, ahora tengo que explicar ¿Qué hacemos en esta sección? Claro, este es el espacio donde vamos a hablar De las noticias más importantes de Wattpad De los perfiles oficiales De sus retos Y también del club de lectura de los embajadores Muy bien, Wattalien te devolvió el plató Sí Esperemos a que estén participando en los retos de los perfiles Que son increíbles ¿Lo dices por el reto de Wattpad Fantasias con la canción de Coldplay? Anju, eso no se dice Oye, ¿has visto ese dibujito? Es Ternurita Ternur nos ha hablado Dice que si lo veis por el vídeo Tenéis que contar todas las veces que aparezco ¿Las de antes cuentan? Sí Ya saben, cuenten estas más las de antes Dejadnos en la caja de comentarios Cuántas veces creéis que ha aparecido Y ahora pasemos a hablar de los perfiles oficiales Los invitamos a visitar el perfil de Wattpad Ficción Histórica S y Wattpad Zombies S Los cuales se han unido para traerles un reto Un desafío muy muy interesante Basado en hechos históricos que pudieron dar origen a los zombies A ver, digan que no Les da curiosidad e iré a participar Porque a mí sí Seguro que estáis aquí Porque sois creyentes de Wattpad Porque creéis en él Y digan lo que diga la gente Existe ¿No creéis en él? Bueno, esta noche Te va a visitar Pero claro, todos creemos en él Así que no pasa Hay maneras de conocerlos sin que aparezca por la noche Como por ejemplo Participando en los concursos de... Bueno, en los retos de ciencia ficción Ahora mismo están on fire con el punk Estuvieron con el steampunk El green punk Y ahora están con el green punk Que trata de la naturaleza Anteponiéndose a la humanidad También en abril Han creado una antología Que han llamado a los escritores famosos de ese género Y los han invitado en la antología que se llama El viaje a los dos con Que es donde te llevará Wattpad Si no crees en él ¿Para qué crees en él? Además en mayo Van a hacer un concurso muy especial Que esperamos que no se hayan perdido Porque claro Es muy especial y muy interesante Wattpad Vampiros es Estamos desempolvando la cripta Y nuestros vampiros abandonan sus sarcófagos Para salir a la noche a pecar En mayo lanzamos un muy interesante reto de escritura Llamado los siete pecados Para conocer las bases y demás Visita el perfil También Wattpad Fantasia es No se queda atrás Y yo sé que ustedes saben Que son mágicos Y no lo digo porque son mágicos Maravillosos Y todo lo que quieran en osos ¿No? Porque ustedes escriben bien Y el reto de fantasía Consiste en Coger una canción De todas las que seguro que lo habrán hecho Porque me dicen por aquí Que hay gente que no ha participado Con este hechizo Que el tiempo se pare Vamos a hablar seriamente El reto constaba de hacer un relato De mil palabras Cogiendo una palabra Hay una palabra Una canción Inspirándote de esa canción O sea Había de Coldplay De Pink De todo lo que tú quieras Seguro Que tienes un cantante favorito Pues en ese reto Estaba Y te lo perdiste Si no te lo perdiste Has sido muy buen O buena escritora Y ahora que el tiempo vuelva a fluir ¿Han participado en los concursos? Pasemos ahora con una noticia Mucho más importante Y no por ello Menos maravillosa Maravillosa Y si Tengo un problema Con la palabra Maravillosa Muchos ya lo sabrán Se trata de Seguro que se decimos A través de mi ventana A través de mi ventana De Ariana Godoy Seguro le suena Y es normal Ya que Netflix Ha hecho una película A través de mi ventana Se encuentra actualmente En Netflix Si la tienes Si ya la tienes Si la puedes ver ¿A qué estás esperando? Te recomendamos que la veas Si no la has visto Y si la has visto Que la vuelvas Porque esa historia Que ahora es una película Pues Pues eso Que una vez no es suficiente Ariana Es solo es el comienzo De lo mucho Que vas a conseguir Anju Hablemos del club Es cierto Supongo que ya lo sabrán Pero Los embajadores Tenemos un club de lectura Ajá Es súper genial Tenemos muchas dinámicas Y leemos un libro mensual Ahora pasemos Con Una cosa Muy especial Y es que tenemos Una sorpresa ¡Es verdad! Con nosotros Nosotros tenemos A Marce Peralta La autora destacada De este mes Del Club De los Embajadores ¿Cómo se te ocurrió la historia? ¿Tienes alguna anécdota divertida? Bueno La idea de Mercado de Madrid Ya tiene más como De 10 años Yo recién terminaba La secundaria Con mi mejor amiga Leíamos muchísimas novelas Ambientadas en la época victoriana Novelas románticas En las que se hablaba mucho Del tema del mercado matrimonial De cómo La mujer era una moneda De cambio más Para obtener cosas Cómo se la ponía En exhibición En los bailes Y demás Así que bueno En uno de esos Eternos debates De lecturas Que tenía con Con mi amiga Surgió esta pregunta De qué pasaría Si fuese al revés En vez de vender mujeres Vendemos hombres Y me acuerdo Que llegué a mi casa Ese día Me senté en la compu Empecé a escribir Y a escribir Y a escribir Y fluyó Como pocas veces Fluyó mi escritura Salió el prólogo El prólogo Del mercado de maridos Que está casi casi Como lo pueden leer ahora Y bueno Lo que empezó Como una broma Que no tenía No tenía mucho Mucha más consistencia Que eso Con el correr de los años Después de una Una pausa de varios años En el medio Fui abriendo los ojos Fui madurando Fui dándome cuenta De cosas Que antes no las veía Situaciones de desigualdad De violencia De injusticias Hacia las mujeres Y dije bueno ¿Por qué no aprovechar Esta trama Para visibilizar Ciertos Ciertos conflictos A los que Muchas mujeres Se ven sometidas Hoy en día Bueno al tenerlo Del punto de vista De los hombres Es todo como Mucho más incómodo Mucho más raro Y está bueno Porque quizás Llama a la reflexión Como es algo extraño Algo a lo que No estamos acostumbrados Lo que por ahí En un primer momento Te hace decir No nadie soportaría Esto Nadie lo permitiría Si uno hace La inversión de roles Y pone una mujer En ese lugar Se da cuenta Que en realidad Si se permiten Muchas cosas Así que bueno Me gusta que mi novela Sea como Como una pregunta Disparadora Para ir cambiando Ciertas cosas En nuestra sociedad ¿Tienes algún proyecto En mente? Bien Proyectos nuevos No Porque yo creo Que si yo Empezara una novela Más Me matan Me matan Mis lectores Tengo muchos Frentes abiertos Ya Estaría bueno Terminar algo Lo último que escribí Fue Lorenzo Que es una novela Corta Muy loca Totalmente diferente A lo que yo suelo escribir Muy divertido Me resulta muy divertido Escribirla Es un relax Y bueno Espero que Que los que la lean Lo disfruten tanto como yo Es una historia de comedia No tiene nada que ver Con el drama De Mercado de Maridos Es muchísimo más liviana Así que bueno Ahí está para que vean Después Quiero terminar Contrabando de Gigolos Este año Ella ya está pidiendo cierre Porque la empecé En el 2016 Y tuvo muchas pausas En el medio Y nada Quiero darle un final A esa pareja trágica Que es más trágica Que la La de Mercado de Maridos Después Hace poquito Recuperé Los manuscritos Perdidos De mis primeras novelas Las que escribí Cuando tenía 15 16 años Que me dio mucha ternura A releer Y bueno Descubrí que las tramas No estaban tan mal Así que Tengo ganas De reescribir eso Y darle también un cierre Y después bueno Terminar la saga Esa es Una de mis prioridades Terminar la saga Me queda Bueno aparte de Contrabando Dos libros más Que tienen como protagonistas A personajes Que son muy queridos Por los lectores Que aparecen en Mercado de Maridos ¿Qué te está pareciendo El club? Hasta ahora estoy Re contenta Re contenta Con todo lo que estoy Recibiendo Fue totalmente Inesperado Que saliera mi novela Ahí elegida Y estoy súper agradecida Con el equipo Este Y con la gente Que la votó Y bueno Por supuesto Muy agradecida Con todos los que La están leyendo Me están dejando Muchos comentarios Que me hacen reír Mucho Me gusta ver Que le genera Todo esto Me gusta cuando se enojan Me gustan cuando Hacen chistes Me gustan cuando Aparecen el Por dos Por tres Por cuatro Por mil En los comentarios Que es un lugar De encuentro Es re lindo Eso es Una de las cosas Que más me gusta De la plataforma Esta interacción Entre lectores Y del lector Con el escritor Es hermoso O sea Eso es algo Que los libros De papel no tienen Y eso es algo A lo que uno Después se mal acostumbra Es lindo Es lindo ver El minuto a minuto De la lectura De otro Es lindo compartir Así que estoy súper feliz De cómo viene siendo esto Así que nada Mil gracias Mil gracias Por hacerme parte Me toca No A mí Anju Yo hice la pregunta Vale Hazla tú Si pudieras escoger Entre un millón de dólares Pero solo puedes usar Un cuarto del dinero Y el resto Para cuando tengas 80 años O ser famosa En este instante Pero sin poder escribir más ¿Cuál escogerías? La fama es retentadora No voy a decir que no Pero No, no cambio No cambio escribir Por nada Por nada Es una cosa Que me trajo tantas alegrías Tantas cosas lindas Que no, ni loca Ni loca lo dejo Prefiero quedarme Con ese puchito Que tampoco es tan poquita plata Esa porción Del millón de dólares Y bueno Después rogar Para llegar a los 80 Y poder tener el resto Pero bueno Que la escritura nunca falte No, no lo cambio por nada ¿Hay algún género Que te apasione Y alguno que no toleres? ¿Pensarías escribir Una historia del género Que no te gusta? Bueno Que me apasione Yo necesito que las historias Tengan romance Para mí el romance Es parte de la vida Y necesito algo shippiable En algún punto de la historia Así que no El romance siempre está A veces más presente A veces no tanto Pero Necesito que esté Y después nada Me llevo bien con el drama Y con la comedia Me gustan las dos Escribo más cosas Digamos realistas Que fantasía O paranormal Pero probé Probé esas cosas Y me gustó No me sentía tan en mi salsa Pero fue una linda experiencia Y así géneros Que no tolere ninguno Yo creo que todos Tienen algo Muy bueno para sacar Yo creo que si vos Te tomás en serio Lo que vas a escribir Sea el género que sea Está bueno Está bueno Y te puede ayudar A crecer un montón Nada No hay nada que me disguste Hay géneros A los que les tengo más respeto Como que me dan miedito Probar O por su complejidad O por desconocimiento Pero no Probé de todo Y no Me parece que todos Todos tienen algo rescatable Así que No tendría problema Si alguien me desafía Porque yo Yo reacciono A los desafíos Si alguien me desafía No sé Escribite algo de terror Y yo te lo voy a escribir Vino mal Pero te lo voy a escribir Así que Nada Tengo la mente abierta En ese sentido Anju ¿Le contamos al público Cuál era el mensaje de Ternu? Cierto Tenemos que decir El mensaje de Ternurita Verán Ternu nos ha contado Desde el más allá Está sucediendo algo extraño Cupido Está intentando Besar a Antti Sabemos el resultado Sí Antti le tirará una bomba Lo besará ¿Cómo? No, no, no Anju Cupido no le besará Pero si Ternu lo ha dicho Que Antti ha ido a visitarle Ajá Pero Ternu está cansado Tanto que se ha tenido Que ir al igual que el resto De los animales Al Hotel Naranja ¿Y no hay ninguna posibilidad De que se bese? Ay, espero que no Si no se va a liar bastante Yo creo eso Anju no O San Valentín fue hace poco Sí Pero yo quiero verlos de nuevo Es cierto que con rumores De que un amigo misterioso Se ha unido a ese hotel Para descansar Y que dice que le gustan las escaleras Oye, Blue ¿En qué consiste ser Un embajador? No sé Preguntemos a los chicos En que los embajadores Bajan por las escaleras Ser embajador consiste En bajar las escaleras Bueno chicos Esto es hasta aquí por hoy Nos vemos En el próximo vídeo Bueno chicos Ha sido un placer Nos vemos en el próximo vídeo Bye Bye Ciao Bye ¡Gracias!